No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida, restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús Y descanso Y descanso Y hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian Situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan Y solo hay una luz, un destino que trae esperanza a mi corazón No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida, restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso 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 Descanso de ti, Jesús, y descanso, y descanso de ti, descanso de ti, y descanso. Descanso de ti, Jesús, y descanso. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video